MAPE SPORT TV Vamos a la información y a escuchar la nota completa. Tras un inicio explosivo que marcó la historia del partido, venados del Mérida Fútbol Club, sacó angustioso empate a una anotación ante Freseros de Irapuato, al jugarse la noche del sábado pasado, la fecha 12 del torneo de apertura 2009 de la Liga de Ascenso en el Estadio Carlos y Turalde. Ocho minutos bastaron para conocer el marcador final. Ariel González anotó el primer gol para Freseros a los dos minutos de iniciado el partido, en tanto que el tico Oscar Rojas clavó seis minutos más tarde el gol del empate para el Mérida. Para Irapuato el resultado significó su primer empate en el torneo y les permitió arribar a los 25 puntos, manteniéndose una semana más en el hidrato del circuito, donde venados es sexto con 16 unidades. El juego de la fecha 12 fue el partido del reencuentro. Tres jugadores argentinos volvieron a pisar la cancha del Olímpico. Por un lado Diego Olcina y Nicolás Saucedo, ahora con el uniforme fresero, y por el otro la reaparición tras dos veces de ausencia por lesión del capitán venado Federico Mancinelli. Los goles. Se jugaba apenas el minuto dos del primer tiempo, cuando Ariel González se hizo presente en el marcador. Diego Olcina desbordó por izquierda y metió un centro que remató en cabeza a González, para vencer al guardameta estado Miguel Ángel Fraga e inaugurar el marcador. La respuesta de venados no tardó en llegar Oscar Rojas un minuto más tarde. Estrelló un disparo en el poste y cinco minutos después emparejó los cartones. La jugada de bola inició por derecha el pareja López José Luis Mandú centro ante la llegada de Rojas, y tras un remate que resmió el arquero Alfonso Blanco, el balón le volvió a quedar al costaricense, quien de pierna derecha definió para estampar el uno por uno en los cartones. Un partido muy disfrutado que tuvieron tanto los pareceros como los venados el sábado pasado, y bueno, pues vamos con las impresiones de los protagonistas de este encuentro. Vamos primero con el director técnico de la 4 de Rojas. Veníamos con la ilusión de ganar, generamos algunas opciones de gol, al igual que Mérida, pero lo importante es sumar en esta etapa, en este cierre de campeonato. Nosotros tenemos muy claro lo que pretendemos, pretendemos terminar como superlíderes, entonces quedan cinco jornadas bastante complicadas, donde el siguiente paso es ganar a Cruz Azul la próxima semana. En la misma conferencia de prensa, al término de este partido, estuvo el técnico de los venados David Patiño, estaba un tanto molesto por el resultado, pero opinó acerca del encuentro. Mérida atacó todo el partido, y debemos reconocer la capacidad del equipo rival, que tiene jugadores solventes, y supe aprovechar su oportunidad. Realmente tuvo esa en el primer tiempo, y una en el segundo tiempo también, producto de una falla de nosotros. Yo creo que merecíamos más, pero los resultados ya se los he dicho, no se merecen, se obtienen. Hablar de un buen funcionamiento en un partido que no se gana es complicado. Obviamente yo tengo que ser muy objetivo y saber, al final de cuentas, que ganar es lo importante. Con los 3-0 vinieron dos ex-astados, los argentinos, Nicolás Salcedo y Diego Elcina, también tuvieron la oportunidad de criticar con ellos. Tengo los mejores recuerdos acá. El campeonato no se me va a borrar nunca en mi vida, ni a mí ni a mi familia. Así que es una alegría enorme poder volver acá. Acá tengo mi casa, así que estoy muy feliz de haber vuelto, y ojalá que pueda venir muchas veces más. Creo que está muy linda la cancha, la han dejado muy bien. Así que ojalá que siga creciendo el club, para que en unos años pueda estar en primera división. Sí, se extraña los momentos que uno pasó acá. Pero bueno, estamos buscando ahora en Irapuato, volverlos a vivir, y bueno, tratando de ascender, que es lo que se nos negó a todos, y lo que se me negó a mí también. Pues allá estuvo la información completa del empate a un gol entre los venados de El Mérida y el equipo de los creceros de Irapuato. Comunique Channel y Tópicos Producciones traen para ti el análisis deportivo más completo de la televisión en Yucatán. A Todo Deporte, en su tercera temporada, con la conducción de Mario Peniche y Eddie Baeza. A Todo Deporte, viernes y sábados, a las 10.30 de la noche, Canal 7 de Cable Mar.